Presenté ahora la versión impresa de esta publicación, Prácticas Corporales de las Culturas Juveniles, Nuevas Tendencias y Opciones Corporales. Se publicó de manera digital en marzo. Este es el trabajo de todo un grupo, un equipo de investigación que yo dirijo. Hace cuatro años que venimos trabajando en esto. Tomamos como disparador que el diseño curricular considera que en las escuelas se deben dar los saberes de las culturas juveniles fuera del ámbito escolar. Se anima a ver qué es lo que realizan nuestros jóvenes afuera y ahí nos encontramos con muchas prácticas que tienen muy poca sustento bibliográfico académico. En este libro hay un capítulo de parkour con todas las nuevas. Ahora está la Federación Internacional de Gimnasia, de BMX, de Skate, de los deportes alternativos. Es un compilado que está a cargo de un grupo de docentes de nuestro Departamento de Educación Física y se fueron sumando profesionales que realmente se han especializado en los deportes alternativos, en las prácticas circenses. Ellos los sumamos con capacitaciones que se fueron dando el año pasado y este y siguieron trabajando en el interior del equipo. ¿Cómo interpela, sería mejor la palabra, estas prácticas al profesorado de Educación Física en el ámbito académico? Se hizo la presentación en el marco de las aperturas de las Olimpiadas Intercolores. Bueno, creo que este libro un poco, también es algo así, con muchas energías nuevas, muy alternativo, muy diferente estos dos formatos tradicionales y en este momento la comisión curricular está haciendo una evaluación del plan de estudio y hoy por hoy estas prácticas corporales no todas están incluidas en la formación de nuestros graduados, de nuestros estudiantes. Entonces, considero, o sea, más allá que, bueno, soy parte de esto, pero creo que puede ser de utilidad, es un libro escrito desde la educación física y para los docentes que están en los patios escolares vinculados a la práctica.